Hola niños, bienvenidos a este espacio que está diseñado única y exclusivamente para cada uno de ustedes. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para no distraernos por ahí con cositas. Papito Dios, te damos gracias por el privilegio de estar vivos y te damos gracias porque tenemos muchos, muchas enseñanzas que nos muestran cómo debemos ser y cómo tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos que hoy toques cada uno de nuestros corazones y nos hables directamente a él para que podamos ser mejores, para que podamos ser como tú quieres que nosotros seamos. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Bueno, no sé si ustedes recuerdan la clase anterior, estábamos hablando de una promesa, así como cuando le dicen a uno, bueno, te voy a dar un regalo. Bueno, te voy a dar. Y nos quedamos ahí esperando esa promesa. Pues eso pasó. En el Antiguo Testamento de nuestras Biblias leemos y encontramos una promesa. Son como pistas que nos va dando la Biblia sobre ese rey, ese salvador. No sabíamos quién era, no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos lo que iba a pasar o quién iba a llegar o llegaba uno que pensábamos que era ese, pero no era. Hasta que llegamos al nacimiento de Jesús y empieza en el Nuevo Testamento. Cada una de sus Biblias tiene el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos una historia apasionante y hermosa de un nacimiento. ¿Recuerdan la Navidad? ¡Claro que sí! Los regalos, las luces, el árbol, todo eso, todo eso es el resultado de esa bella promesa. Por eso lo celebramos y por eso lo recordamos, porque es el nacimiento de la libertad, del amor de ese Jesús que nació. Entonces, os voy a invitar a que continuemos con el video que la profe Camila nos puso hace ocho días, porque sí, esta promesa fue cumplida. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que Él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que Él es, en realidad, el Rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en Rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Voy a invitarles a que recordemos a Camila con ese saco, con todas esas tías. Vamos a irla viendo acá. ¿Recuerdan? Que tenía unos letreros que decía desobediencia, grosería. Esas son cosas de la serpiente, esa misma del Edén, que nos va envolviendo. Y así nosotros estemos chiquitos y así ustedes sean unos niños, esa maldad empieza a rondar y a rondar. Y se nos acomoda nuestro cuerpo como si fuera un saco. Y Jesús vino al mundo y esa serpiente empezó a rondar, a rondar, a rondar. Pero no dijo que ese saco se apoderara de él, sino que por el contrario, todos los días enseñaba cómo podíamos deshacernos de eso. Y eso era lo que hacía con la gente. La llenaba de amor, la llenaba de su paz, le quitaba ese pecado. Y a los demás que querían señalar lo que les decía. Si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que él entendió que era estar en esta carnita y saber que ese pecado todo el tiempo iba a estar rondándonos. Pero él, muy fuerte y muy valiente, nos enseñó cómo debíamos comportarnos. Ese fue Jesús. Es nuestro manual de vida. Nuestro manual de vida el que nos enseña cómo debemos ser, cómo debemos dar amor, cómo debemos alejar de nuestra vida las mentiras, la grosería, la indiferencia. ¿Qué más cosas creen ustedes que nos pueden alejar y envolver en esa nube negra, en ese incómodo saco negro que nos mostró Camila como si fuera una carga que tenemos ahí? Tantas cosas que nos pueden alejar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero Jesús nos enseñó ese maravilloso manual de vida por medio de la vida de él. No como una caja que uno no sabe cómo sirve, cómo actúa, ¿no? Él fue nuestro mejor maestro. Con su vida inspiró tanto, tanto, tanto que 2021 años después seguimos hablando de él. Seguimos aprendiendo de él. Seguimos aprendiendo que sobre todo el dolor, sobre toda la tristeza, sobre toda la maldad, sobre todas las enfermedades está él. Y él es más poderoso que todo eso. Y eso fue siendo un humano como nosotros. Les voy a invitar a ver un video muy especial que habla de la vida de Jesús para que entendamos un poquito lo que él hizo aquí en la tierra. Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo. Esto es, el Mesías. Pero, sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el Imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena a mí mismo. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio cuatro bestias saliendo de un mar oscuro. Animales híbridos que parecían monstruos. Cada uno más terrorífico que el anterior. Y la cuarta bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella. Y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti. Pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. Como nos podemos comportar como animales, ¿eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre. Así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí. No ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se siente en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más. Toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí. Cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo, Desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero, ¿este es el momento en el que está a punto de morir? Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego, la venció con su vida y amor divino. No sé si a usted, pero a mí me pareció que los sueños de Daniel los estuviera teniendo con respecto a estos tiempos que estamos viviendo ahora. Para nadie es un secreto que hay tanta corrupción y tantas cosas feas que muchas personas pelean por el poder y dejan a Dios de última. ¿Y les parece a ustedes que dejar a Dios de un lado les hace bien? No, es cierto que no. El alejarnos de Dios hace que nuestro corazón se ponga feo, se ponga negro, se ponga lleno de todas esas cosas, así como el letralito que tenía Kami en su saco. Que esa mancha, que esa mancha opaca, todo lo que nosotros podríamos llegar a hacer de la mano de Dios y de la mano de Jesús. Eso fue lo que Él vino a enseñarnos, a vencer con el bien y el mal. Pero más que eso, vamos a ver en la próxima clase qué fue lo que pasó después de ese suceso tan doloroso que fue la cruz, que le recortamos en Semana Santa. Los quiero muchísimo niños, espero que esta clase llegue a nuestros corazones y haga su labor. Y nos haga entender que entre más Jesús esté cerquita de nosotros, más lejos van a estar todas esas cosas que quieren oscurecer nuestro corazón. Un beso enorme, Dios los bendiga, chao.